¿Cuál fue el resultado de la recuperación de la pelota? y creo que lo logramos y bueno, los goles llegaron por pelota quieta pero el equipo tuvo posibilidades también y bueno, y de carro futuro por supuesto que es importantísimo porque era un comienzo de torneo muy duro con los rivales que teníamos y bueno, el puntaje ha sido el ideal así que muy contentos y el gol de Colombia fue tremendamente estimulante para nosotros porque nos dio tres puntos en un partido sumamente parejo que no podía haber ganado cualquiera de los dos o por ahí haber empatado el partido y conseguimos ganar el partido sobre el final y bueno, lo único que no que no se podía cambiar al final del partido era el resultado después todos los otros teníamos posibilidades de mejorarlo y eso fue lo que nosotros habíamos conseguido ahora va a haber una fecha donde no vamos a jugar vamos a ver qué es lo que pasa nosotros lo primero que tenemos que hacer es asegurar la clasificación el físico lo preservamos siempre aún cuando no tuviéramos la clasificación en el bolsillo el futbolista que no esté en buenas condiciones no va a jugar el grupo es muy parejo tal cual lo habíamos imaginado antes creo que no estamos clasificados falta todavía hay que ver qué es lo que pasa en la próxima fecha no considero que estemos clasificados tenemos una gran ventaja que es haber ganado los dos partidos y sobre todo que el equipo está funcionando bien o sea, eso es lo que más tranquilidad nos da pero sabemos que en el grupo hay rivales muy fuertes muy duros, muy buenos lo que es bueno para el equipo es bueno para cada uno y bueno los goles, a quien sea, bienvenidos sean pero por supuesto el equipo trabaja para que conviertan los delanteros finalmente no se nos ha dado pero pienso yo que son circunstancias del juego